Aunque la palabra siempre es para todo tiempo, pasado, presente y futuro, pero de acuerdo a los tiempos, la misma Biblia dice, miren los tiempos, de acuerdo a los tiempos y épocas que vivimos, ciertas porciones de la palabra se enfatizan, se enfatizan, ¿por qué? Para contrarrestar o bendecir a la iglesia en momentos malos, amén. Proverbios 4, versículo 20, Dios nos habla y dice, hijo mío, ¿con quién está hablando? Levanta la mano si tú eres hijo, está hablando contigo, hijo mío, está atento a mis palabras, hijo mío, está atento a mí, esta es la palabra de Dios, ¿sabías tú? Pero Dios quiero que me hable, te está hablando aquí Catalina, ¿no comprendes? Esta es la palabra de Dios, Dios podría hablarnos, audiblemente es muy difícil, pero se ha dado el caso que te hable audiblemente, pero internamente percepciones que uno tiene, ese es Dios hablándote en tu espíritu, pero automáticamente nos habla a todos a través de la palabra suya, está atento a mis palabras, wow, así que este es el padre hablando con el hijo y el hijo eres tú y el padre es el Dios, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, inclina tu oído a mis razones, ¿qué quiere decir? Inclina tu oído a mis razones y no a las tuyas, ni a las del fulano, ni a las del vengano, ni a tu abuela, ni a las del cura, ¿me estás oyendo? A mis razones, ni tan siquiera lo que tú pienses es válido a no ser que tú empieces a razonar de acuerdo a mis razones. ¿Y por qué Dios es así? Porque Él te creó a ti y tú no lo creaste a Él. ¿Están comprendiendo? Todo el mundo quiere hacer en su inteligencia, olvídate, Dios te ha dado tu inteligencia mientras Él no hable. Cuando Él hable, la inteligencia de Él sobrepasa la tuya, así que cállate y obedece porque vas a tener un resultado extremadamente positivo como el nené que obedece a papá. ¿Me siguen lo que hablo? ¿Me siguen lo que hablo? Hijo mío, estate atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, qué cosa mi palabra, no se aparten de tus ojos, porque ahí es donde están las razones de Dios y no se pueden apartar de tus ojos porque el razonamiento de Dios es diferente al razonamiento nuestro y tiene que haber una constancia de impacto conmigo mismo, como Dios habla, como Dios dice, porque voy a encontrar cosas que no voy a estar de acuerdo al principio, porque mi razonamiento no da de esa manera y para mí siempre, siempre dos y dos son cuatro y tal vez para Dios no lo es. ¿Me siguen familia? Por eso dice, no se aparten de tus ojos mi palabra, porque necesitas absorberlas para poder con más facilidad aceptar lo que yo digo aunque no lo comprendas. El nené no comprende por qué papá dice esto, dice lo otro, pero el padre le importa la salud y el bienestar y el futuro de su hijo y si el nené obedece a papá, vivirá. ¿Me entiendes lo que hablo? De igual manera, no se aparten de tus ojos, guárdalas, qué cosa mi palabra, guárdalas en medio de tu corazón. Así que él quiere que la palabra, así como están siempre enfrente a tus ojos, penetre y después que penetres continúes guardándolas, porque te van a producir. Guárdalas en tu corazón. Mira, el corazón tuyo es como una tierra y la palabra de Dios es una semilla que va a producir y va a producir de acuerdo a como él dice lo que va a producir. Y lo que va a producir es bueno. He dicho que lo que va a producir es bueno. Entonces por eso dice, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Si las guardas en medio de tu corazón va a germinar la palabra y va a producir y entonces vas tú a manifestar ese producto o ese fruto que va a bendecirte en tu vida física. Acuérdate que no estoy hablando aquí de ir al cielo, no estoy hablando aquí con el mundo. El mundo se le habla para que reciba a Cristo, pero ya después que reciba a Cristo necesitas tú saber esto. ¿Para qué? Para que produzca lo que él quiere que produzca en tu vida. Estas son enseñanzas de alimento al pueblo de Dios. Esto es para todos y reciben a Cristo, sí. Si no, no importa que me escuchen y me reescuchen, no funciona. Esta palabra es dada a los hijos de Dios. ¿Cuáles son? Aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Digan amén. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Mira el producto. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Así que lo que esto te va a producir es medicina a tu cuerpo. Medicina a tu cuerpo. La palabra de Dios es medicina a tu cuerpo. Déjame decirte algo. Mira, Dios ha hecho el cuerpo humano para que se sane solo. Pero en nuestra vida nosotros deterioramos ciertas áreas con nuestra alimentación, con nuestra manera de vivir, nuestros pecados, con todo. Hay cierta situación. Realmente el milagro es que Dios reactiva ciertas cosas en ti que vuelve otra vez a una producción de sanidad. La palabra de Dios es medicina a tu cuerpo porque aquello que ha estado ya semi-muerto, que hace que tus células o tus órganos no funcionen correctamente, la palabra de Dios lo reactiva, lo reactiva y le da vida a tus órganos de nuevo. ¿Por qué? Porque el que te hizo a ti es Dios y el que te reactiva es el sanador tuyo que se llama Jesús de Nazaret. Ahora bien, te puede reactivar esas áreas divinamente o a través de la medicina de acuerdo a tu fe. Pero Dios va a hacer lo posible por sanarte. Por eso Él inventa la ciencia. Porque te ama y quiere bendecirte de una manera u otra. Claro, a veces la ciencia, como todo en la vida, se le va para la cabeza. Y hay médicos de estos que quieren ser dioses. Y eso jamás va a permitir, como pasó en el viejo testamento. La torre de Babel, la gente quería llegar al cielo. Porque querían ser como Dios. Realmente tú eres como Dios, pero de otra manera. Tú no tienes que alcanzar a ser como Dios. Tú simplemente tienes que creer que Dios vive en ti, en Cristo Jesús. Date un aplauso, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tremendo. Así que, repito, viene mi mente y a mi corazón. Este octavo mes es importante. Tienes que declarar con tus labios las bendiciones venideras en este octavo mes que comienza algo. Amén. Declararlo y creerlo. No importa lo que estés mirando y lo que estés viendo. No importa lo mala que esté la situación, lo mala que esté tu familia. No importa lo que sea. Tú empiezas a declarar lo que Dios dice de ti y proyecta tu fe porque el poder de Dios cambia. La situación es presente. Entonces, lo que tú empiezas a declarar y a confesar con tus labios es como si tú le dieras alimento o fertilizante a algo que tú no quieres que continúe. ¿Me entiendes lo que hablo? Mientras más tú hables de lo que no quieres y aunque esté pasando, le estás dando fertilizante a aquello que tú no quieres que siga creciendo. Entonces, ¿de qué vas a hablar? De lo contrario. Empieza a darle fertilizante a lo que tú quieres que tome lugar. Ay, Dios santo. ¿Me entiendes o no me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Tus palabras tienen un poder extraordinario. Extraordinario. He dicho que tus palabras tienen un poder extraordinario. Tremendo. Tremendo. Yo lo dije al principio del año y lo vuelvo a repetir. Y ahora se va a acentuar en esta segunda parte de este año. Algunos llorarán y otros reirán. He dicho que algunos van a llorar y otros van a reír. El mundo va a llorar. Yo estoy hablando ahora del pueblo cristiano. Algunos llorarán igual que el mundo. Y otros reirán. Los que van a reír son los que han creído que van a reír. Y los que van a llorar es los que no querían llorar pero se atemorizaron del llanto y van a llorar. ¿Hasta dónde puedes tú creer? Porque si tú veas todo el mundo llorando. ¿Puedes tú creer que tú vas a ser el único que vas a reír? Si tú veas a todo el mundo hablando negativamente de lo que está pasando y cómo se están afectando. ¿Puedes ser tú el único que hable diferente? Cuando no se supone que hables diferente. Porque tal vez te está pasando lo mismo que todo el mundo. Pero tus palabras están activando un poder que hace un cambio en el mundo espiritual. Algunos van a llorar y otros van a reír. No quiero que nadie. Escúchame que tú me estás oyendo. No quiero que nadie bajo el sonido de mi voz y mis enseñanzas llore. Todos tienen que reír. Todos tienen que reír. Y estoy aquí para empujarte para que rías. Es un coach con un equipo. Lo empuja. No le gusta el jugador. Pero qué tremendo cuando hace el gol. ¿Es o no? Y ustedes van a hacer goles todos. Porque van a reír. He dicho que van a reír. Tú has nacido para reír. ¿Por qué? Porque has nacido para recibir las bendiciones del Señor. Comienzan lluvias de bendiciones sobre el pueblo de Dios. He dicho que comienzan lluvias de bendiciones sobre el pueblo de Dios. He dicho que comienzan lluvias. Lluvias de bendiciones sobre el pueblo de Dios. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros. Y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!